¡Hola jinetes! Hoy voy a hacer un nuevo tutorial de trenzados y hoy os voy a enseñar cómo trenzar la cola. Empezaremos cepillando bien la cola para que no haya enredo si no sea más rápido el trenzar y luego si queréis podéis aplicar algún tipo de producto fijador. Es importante al trenzar el ir con cuidado de las patadas y todas estas cosas porque vamos a estar bastante rato detrás del culo del caballo entonces aseguraros de que no de patadas o poneros al lado si no. Vamos a empezar cogiendo dos mechones de la parte de atrás de la cola, estos de aquí atrás, uno de cada lado y vamos a cruzarlos. Vamos a coger un tercer mechón del lado que nos queda por debajo, que sería este lado, veis que cruza por debajo. Vamos a añadir los mechones, todos los cogeremos de la parte de abajo. Veis que le doy ahí levanta la cola. Y lo añadimos. Veis que tenemos los dos primeros y el otro encima. Y vamos a coger estos dos y a quedarnos con el primero, el que pasaba por abajo. Lo vamos a pasar y aquí vamos a añadir un mechón. Y ya está. Y ahora ya es lo mismo todo el rato. Cogemos los dos mechones y con el que nos queda a la derecha añadimos mechón de la derecha. Cogemos los dos mechones y con el que nos queda a la izquierda añadimos al medio. Veis como ya va quedando aquí en medio la trenza. Pero hoy tiene los pelos un poco feos de la cola, pero con un caballo que no tenga tantos pelos sueltos les va a quedar mejor. Vamos a ir añadiendo de los lados. Veis como aquí ya vamos teniendo la trencita en medio. Otra vez. Lo larga que la queráis hacer pues va a determinar de vuestro gusto. Vamos añadiendo del lado. Al final es bastante similar a una treneta dragonera, pero a la cola. Es añadir cabo, cruzar y añadir un cabo. Y cuando pensemos que ya tenemos suficiente, seguiremos hacia abajo sin añadir cabos, como una trenza normal. Cruzamos el de fuera hacia el medio. Una trenza de tres cabos normal y corriente. Vamos cruzando hacia el medio. Hasta abajo del todo. Y cuando llegamos abajo, cerramos con una gomita. Bueno, aquí veis que el héroe se está empezando a molestar, entonces cuidado con estas cosas que nos den una patada. Y aquí cuando, este pelo ya se me está acabando. Así que voy a cerrar ya. Aquí para acabarlo tenéis varias opciones. Una es hacer la trencia hasta abajo, como os voy a enseñar ahora. Que aquí, bueno, me han quedado descompensados y me queda más largo. Y luego, hacia adentro, por el agujerito. Espera, porque me ha quedado demasiado grande. Podéis añadir el bucle aquí. Para que no salga. Lo escondemos por debajo. Y otra vez por debajo. Y nos quedaría como un moñito. Y lo atamos aquí. Aquí la peinamos, la ponemos que quede bien enclarita, que quede bonita. Y luego la segunda opción, sería no hacer la trenza tan larga, o si os gusta. Y dejarla más suelta, que también se ve muchas veces de este estilo. Hacer la trenza como hasta aquí. Y atar, o hasta... ¡Uy! Una gomita se ha muerto. Aquí, o hasta no hacer la trenza y atarlo aquí directamente. Y que se junte el pelo con el resto de cola. Y aquí vamos. Juntaremos el pelo. Me voy a sacrificar un poquito torcida. Vamos a ir arreglando. Y a mí me gusta también todo lo que son trenzas y tal. Abrirlas un poco. En la clima igual. Espero que os haya gustado y que haya sido claro el tutorial. Y pronto os traeré el de cómo hacer moñitos cosidos y con goma. Adiós. Adiós. Adiós.